Es increíble, yo en esa época para mí sí fue muy, marcó en cierta forma mi vida, ahora analizándolo, me doy cuenta que ese momento marcó mi vida, porque te conozco a ti y te conocemos a ti en este periodo en donde yo me impacto con tu guitarra, a mí tu guitarra me generó impacto, porque además tenía una conexión con Nirvana, que yo en ese entonces, y a la fecha sigo siendo un gran, 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 gran fan. Y además también conocimos a, llamémoslo, el señor gato, en donde las características que hubo aquí que marcaron mi vida fue que fueron las primeras personas que vi tocar música en vivo. Recuerdo mucho, no me acuerdo a dónde fuimos, a un lugar en donde, y tu look además, o sea, recuerdo que llevabas suéter, pantalón roto, unos converse desmadradísimos que me encantaban, o sea, de cierta forma. Cosas crínicas cambian, los rojos, los de tu papá, eran de mi papá. Entonces, eso me marcó, me marcó mucho en la vida, porque fue la primera vez que pude ver a alguien hacer algo que me gustaba, como es la música, pero real, ¿no? O sea, es este punto de inspiración que te da una persona cuando hacen las cosas. Entonces, para mí sí fue muy, muy marcado. Me acuerdo mucho de este concierto al que fuimos. Lo que yo recuerdo mucho es verte tocar la guitarra y apretar pedales. Eso fue lo que para mí fue, ¡pum! Mi cabeza explotó. Fue así de, ¡no mames! Apreté un pedal y la guitarra explotó. ¡Qué pedo! Fue algo muy, muy impresionante y aprovecho este poderosísimo foro multinacional y cultural, pues, para agradecerte a ti y a la vida, ¿verdad? Por haber brindado esa inspiración. Ahora, pues, me gusta mucho la música, ¿no? Sigo haciendo música. ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones de Ragnatello, mi estimado Rolando, cuando lo vimos? Pues, al principio, es que al principio sí era como, como eran más grandes que nosotros, pues, sí estaban como muy en su rollo, ¿no? Yo siento que el buen Ragnatello era el único que nos tiraba como buena onda, pero, pues, sí era como, era muy marcado como ellos y nosotros, ¿no? Y, pues, sí, se entendía, ¿no? Pues, éramos generaciones distintas al final, pero igual a mí me sacaba mucho de onda, o sea, igual, como dices, tanto él como el gato, era como, ¡verdad, güey, estos cabrones tocan ya! O sea, ya tenían una banda, ¿no? Y era también algo que nos llamaba mucho la atención a nosotros, ¿no? Y así, estos güeyes tienen una banda que no era la misma banda, ¿no? Como que, entonces, más como, bueno, el Ragnatello hacía más cosas de, como más hacia el grunge, como hacia lo alternativo, y el buen Luisillo, pues, andaba de satánico desde chavo, ¿no? Entonces, sí, así iba más al black y todo eso, pero de repente también nos llegaron a llevar como estos toquines donde, pues, no sé, primero, pues, se presentaba uno o el otro y de repente era como algo muy grunge, algún cover de metálica, algo así de metálica de Nirvana, y de repente pasabas al gato y oías a que pinche, este, napal de Eddie y vergas así, ¿no? Entonces era, también era muy impactante, ¿no? Ver esos cabrones con ya instrumentos reales, ¿no? No los de Walmart que veías así de juguete. O los palos de escoba que usábamos nosotros. Exactamente, porque nosotros eras así de, no, pues, quién sabe cómo se toca, pero se pone así, ¿no? Y lo veía también y fue como, qué chingón. Y aparte otra cosa también que, o sea, esa es como parte del agradecimiento también, como dices, ¿no? Como ver, te influye, ¿no? A lo mejor él no lo hizo con ese, con ese, este, con ese afán, ¿no? O sea, simplemente, pues, era él, pero sí nos influyó en varias cosas, ¿no? Y creo que cuando tú ya no estabas ahí, David, ¡Ah, qué chingón! Díganlo, 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 díganlo el mío. Y este, ya, yo seguía, fue lo único que como que se abrió más como aceptarme, no sé, a lo mejor algo le cayó bien en mi persona, no sé, y era el único que me aceptaba así como de, pues, para ir a platicar o, pues, sí, como janguear un rato, ¿no? Estar ahí echar el cotorreo. Y la neta, pues, también al buen ragnatelio yo también le tengo que agradecer un chingo de música, de aprendizaje y cosas, más que nada en la música, porque era el primero que me decía, mira, yo escuché esto, yo le llevaba algunas cosas que medio yo encontraba, ¿no? Entonces, gracias a este cabrón, había mucha música nueva, mucha música que en ese tiempo decía, no, pues, es música culera. Y me hizo arrepentirme de mis palabras, no de todas, pero sí, este señor ha sido como un camino. Sí, un camino, sí, un camino. Yo lo he visto así como un camino este cabrón. Sí, la verdad, para mí también, yo recuerdo muchísimo verte tocar Hort de Nine Inch Nails, precisamente. Y igual como dice ahorita Rolando, ¿no? O sea, para mí también fue entrar a un mundo nuevo de música. Tú sí realmente fuiste la persona que comenzó, que puso la semilla para escuchar cosas que nadie más escuchaba, ¿no? Y sí, a mí en lo personal lo de la guitarra fue muy importante. Cuando te vi tocar Hort, eso cambió mi vida. Dije, no mames, porque además usabas un acorde acá, este... También tocabas la de A, B... Y eso, el ver tocar esa música en vivo para mí fue impresionante. Impresionante. Mi primer guitarra fue una guitarra roja, que ahorita ya no vive, pero fue en evidente alusión a tu guitarra roja. O sea, sí fue una influencia directa. Yo me estoy acuerdando de varias cosas. Primero que nada, nunca, jamás pensé en todo lo que están diciendo. Entonces se siente bien chingón y bien extraño saber que están diciendo, ah, no, pues tú me influiste, te influenciaste en estas cosas. Y sobre todo la música, que ha sido tan chingón, ¿no? Entonces, pues, se agradezca. La admiración es mutua porque yo también les he aprendido un chingo de cosas a los dos, ¿no? Uno nunca deja de aprender por diez veces siniestra. Pero una cosa que sí me acuerdo mucho es que mi primera guitarra fue una Horner que me hizo el paro de mi papá. Me compró una Horner y un amplificador ahí en el centro. Y esa guitarra, pues yo andaba bien clavado con Irvana en esa época y a la fecha, ¿no? Pero hay más. Y me acuerdo que conseguí una calcomanía que él tenía en una de sus guitarras, creo que en el Reading Festival del 92, tenían una guitarra negra que decía, Vandalism is as beautiful as a rock on a cop's face. Y dije, güey, voy a comprar esta. Y se la puse a mi guitarra. Y después, precisamente esta guitarra roja fue mi segunda guitarra. Y para poder comprarla, vendí mi primer guitarra y mi primer amplificador y te los vendí a ti. Y todavía los tengo. Sí, es cierto, tienes mucha razón. Y todavía tengo ese amplificador de bulbos. Ahí lo tengo. Y tengo la guitarra y el talí. Aún la tengo. A ver, dame un minuto a ver si la puedo sacar. Ahí, por favor, hablen. Para la gente que nos está escuchando, no dejen espacios sin sonido, pero denme 20 segundos. No, adelante, adelante. No, sí. Ay, cabrón. Está muy cabrón. Y la neta, sí, yo, por ejemplo, y no solo en la música, carnal. Sí me influiste mucho. Por ejemplo, yo apenas subí una historia de... Que pasó hace 20 años de Mulholland Drive. Pues yo veía el cine que venía, ¿no? Pues el cine que salía en la tele. Y me acuerdo mucho, güey, cuando llevaste Mulholland Drive al café de donde estaba Eric. Y fue así como, verga, güey, ¿qué es esto, güey? Y te dije, güey, me la prestas para volver a la ver. Sí, güey, llévatela. Y la volví a ver. Y no, más a la fecha, o sea, si la veo tres veces, cuatro veces al año, es poco, güey. O sea, y la neta es otra cosa que también te tengo que agradecer un chingo, güey. El cine, güey, me hiciste ver el cine distinto, güey. Y nos íbamos a ver cortos y cosas así, ¿no? Que hasta los huesitos... ¿Me entendiste? No, güey, me quedo conmigo y yo también, güey. Sí, güey. Begoten, creo que pasas. De begoten, en begoten nos quedas... Ah, está bien verga, güey. No pude encontrarla, no pude sacar la guitarra, pero ahí la tengo. Está abajo de muchas cosas, pero tengo... Tengo parte y todavía tengo ese amplificador. Amplificador y qué... Fíjate, qué padre, algo que me gusta del poderosísimo podcastor es que se presta a tener conversaciones que, aunque las podríamos tener hablando, pero como que algo se da que uno se abre. Sí, ¿no? Y es algo muy, muy, muy chido. Y qué chingón que... Ahorita estaba pensando, qué chistoso cómo tú no notabas esa influencia, ¿no? Y qué tanto nosotros en nuestras vidas podemos llegar a influenciar a otros. Este ejercicio de la influencia igual iba pasando, ¿no? Y eso es algo muy chido, porque una de las cosas que también he de mencionar en este segmento de... Pues como de introducción, por así llamarlo, es que siempre has sido un tipazo, ¿no? O sea, siempre has sido una persona con una gran calidad humana. Independientemente de las cosas que me correteabas para golpearme. Eso era totalmente un juego, ¿no? Porque la calidad humana que presentaste siempre, a la fecha, sigue estando presente, ¿no? Y eso también es un ejemplo, porque nunca tuviste que ser, pues, una mala persona o algo así. O sea, ha sido una influencia muy positiva. Y eso también es algo con lo que yo he tomado, ¿no? O sea, intentar ser... Digo, yo en mi caso personal la he cagado muchísimo, después con vicios y perdición. Pero en esencia sí tengo ese rollo de ser una buena persona, ¿no? O sea, de dar lo mejor de ti. Entonces, sí ha sido una influencia muy chingona y es un... Corretear jovenzuelos, ¿no? Sí, yo me tenía que desquitar. Y sí, ya después te ponías al brinco y ya nos emparejamos y después ya nos ponías a platicar de otras cosas. Sí, y estaba muy chido. Y ya pensando en esto, es todo un gusto el poder compartir, pues, esta conversación. Y un honor el poder juntarme con ustedes dos, aunque sea virtualmente, y, pues, recordar estas cosas, ¿no? ¿Cómo lo vivías tú, Ragnatelo? Yo no me acordaba lo que está diciendo Rolando, pero sí es cierto. A mí siempre me ha cagado la madre todo eso de grupitos, ¿no? De, ay, yo soy este grupito, o si no te gusta lo más extremo del metal, eres un idiota y no cabes en... A mí nunca me ha gustado eso, no me gustan mucho las etiquetas de cosas, ¿no? Igual con la gente, a la fecha es algo que, pues, no, no se me da y nunca he entendido. Bueno, entiendo por qué, pero no me identifico, ¿no? Entonces, sí me acuerdo que estaban ahí y, pues, de repente ponía a platicar con ustedes, ellos nos echábamos un cigarro y, no voy a decir nombres, pero del otro bando, luego decían, ay, ¿por qué te juntas con esos güeyes? Ay, están bien pendejos. Ay, estos morrillos que ellos... No, pues, son chidos, son buena onda. Y, no sé, pues, creo que siempre me han inculcado eso, ¿no? El tratar de hablar con la gente en general y abrirte, porque nunca sabes las experiencias que te puedes encontrar, las cosas que puedes aprender de otra gente. Y esto me ha servido siempre porque, por ejemplo, otro negra, cuando estaba trabajando en una oficina de gobierno en Atlanta hace unos años, llegó una señora muy humilde, una señora indígena, y llegó tocando las puertas, fue en ese consulado de México, trabajé ahí unos años. Entonces, llegó y dijo, oigan, pues, aquí es el gobierno de México, quiero saber cómo puedo hacer llegar esta canción que yo grabé al Teletón, porque la hice con mucho amor para los niños del Teletón, ¿no? Entonces, desafortunadamente, la tirante, el loco, se burlaban de ella, ¿no? De hecho, el compa que me la pasó a mi oficina me dice, oye, esta señora parece que no está muy bien acá de la cabeza, que quiere mandar una canción del Teletón a Televisa. Dije, no, pásamela. Y entonces senté a la señora ahí en la oficina, me puse a platicar con ella, y me di cuenta que esta señora que todo el mundo tiraba de loca, era compositora y cantaba, y este, junto a su lana, hizo su disco, pues, a su gusto, hacia sus canciones. No soy juez para decir si estaban chingonas o no, pero era arte que ella creó, valiéndole madre todo, ¿no? Y este, le dije, mire, ¿sabe qué? Voy a investigar cómo puedo hacer llegar esto a los organizadores de Televisa. Yo sabía que su intención era muy noble, y yo sabía que no la iban a tomar en serio, pero eso no me detuvo para mandar, ¿no? La información de esta señora, que nunca me contestaron, por cierto. Y le dije, este, oiga, ¿no tiene videos o algo así? Dice, uy, no, es que para hacer un video, a mí eso se me hace, este, que es para profesionales. Y le dije, ¿sabe qué? Pues yo nunca he hecho un video, pero ¿qué tal que le haga un video a usted? Y pues la señora estaba súper feliz. Entonces ya nos quedamos de ver en un parque. Le dije, ¿sabe qué? Yo sin saber nada, ¿no? Tenía una cámara, este, Canon de fotografía, que también grababa video. Y le dije, ¿sabe qué? Tráigase tres cambios de ropa, como traigase unos globos, unas flores, y ahí le echamos desmadre y ver cómo le hacemos. Y pues ya, total, este, llegó la señora, grabé, no sé, como 40 minutos de, este, de material. Después lo deté y le hice su video. Y la señora se puso a llorar de la emoción. Dijo que jamás se había esperado que alguien le hiciera un video, ¿no? Y yo la hice, pues, por, por ayudarla. Entonces esto llevó a que después, este, regresara y me pidiera más videos. Se le acabé haciendo cuatro videos musicales a la señora. Y, este, a pesar de que yo le dije que no, me, me bajó. Entonces salió algo muy chingón de algo que alguien tiraba como loca a esta señora. Y dije, no, pues, tiene, cualquier persona humano tiene derecho a que otros lo escuchen, ¿no? Y escuchar sus sueños que hay detrás de todo, este, lo que es un ser humano. Y creo que me, me llevé esas experiencias bien chidas. Y ella también estaba súper contenta teniendo su DVD que le, que le quemé con sus videos y todo. Entonces, de igual manera, yo nunca discrimino a nadie. Y por mucho que, que la gente piense que alguien es de una forma o de otra, a mí no, no me importa. Y siempre trato de estar abierto, ¿no? Para, para nuevas experiencias. Es una, es una gran, gran lección, ¿no? Y en, en un mundo tan polarizado en el que vivimos ahora, la empatía es, es algo que no debemos de olvidar. A veces, el simple hecho de escuchar a alguien puede cambiar una decisión o puede cambiar incluso una vida y solo escuchando, ¿no? Entonces, es algo que, que se fomenta en el podcastor, ¿verdad? La buena vibra, la empatía. Y, y pues, pues, gracias por esta mentoría que inconscientemente hiciste a estos dos gallardos caballeros. No, 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 salvéte ese mes. Muy orgulloso de ver en lo que crecieron y se desarrollaron. Caramba, fíjate nada más. Luego te paso mi demo para que lo escuches. ¿Es un video? Me mandaste, está, está bueno, te digo, tienes buena voz, no, no. Hazme un video, ¿no? Y, y ahora. ¿En qué parque nos vamos a ver? Vamos al Maracana. ¡Aguanta, Maracana! ¡Gracias!